La Universidad de Harvard es una de las instituciones educativas más prestigiosas y reconocidas en el mundo entero. Fundada en 1636, esta venerable institución se encuentra en Cambridge, en el estado de Massachusetts. Durante sus más de 380 años de existencia, Harvard ha sido el hogar de numerosos líderes y mentes brillantes que han contribuido significativamente a diversos campos del conocimiento. Entre sus exalumnos y profesores se encuentran personalidades como John F. Kennedy, Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates y muchos otros. La Biblioteca Wilderner de Harvard es una de las bibliotecas universitarias más grandes del mundo, albergando millones de libros y recursos académicos. Sin embargo, no está abierta para todo el público, ya que solo pueden accesar los estudiantes de la institución. El altísimo costo te hará pensar dos veces, ya que la matrícula anual para estudiantes de pregrado en Harvard en el 2022 fue de aproximadamente $51,904.